Bueno despues de ver seis cosas y si llamas Por favor que sale ahora Gastón de facultades Muestrenos tus letras Que si muestre algo Señor Davidson Cuatro semanas de detención Vale, vale totalmente la pena Ya muestra sus grandes Dejo en mi oído En mi piscina joven Mmm Por la directora Verán que no es tamán tampoco Supongo que he hecho la plaza de las cosas Salvo cultivo fue más significativo en el que hubiera querido que terminara la reunión Los estudiantes son despedidos Bien, entonces las cosas realmente están cambiando por aquí Si, aunque no si es tan seguro de que la gente de la reunión te escuche estas nuevas políticas Pues deberían En fin, si hay algo que podemos hacer para tener los otros terribles ataques Oh Yasmin, ahí estás En ese momento esperaba a otra parte antes de que todos entran en los pasillos O directorista llama Bueno, fue un excelente discurso público para los estudiantes Realmente lo disfruté Hola querida y gracias Pensé que fue bastante bien considerando todas las cosas ¿Me querías para algo? Si, por supuesto, estaba buscando hablar con usted sobre un posible nuevo punto No, puede ser profesor dirigido por estudiantes Otro Yas, es el director de al menos una ordenada programas y clubes por aquí Ah, de verdad Bueno, puede que esté un poco ocupado Pero... Es solo que, bueno En estas nuevas políticas implementadas por el local Realmente me metía bien una mano Comunicación en el resto de salud no sé si es bueno Francamente es mi mejor habilidad Parece que no puedo comunicarme con ellos cuando yo trato de asuntos tan importantes como este ¿No? Directorista llama la tienda completamente Tires mucho sobre tus compras en este momento Exactamente Quiero decir Como que he tenido una tarea tan importante como este La seguridad de todos ustedes, los estudiantes Es mi máxima prioridad Entonces esperaba Ver si estaría interesada en asumir el puesto Un fantasma bonito Y todo su base es lindo, ¿no? Es un pequeño título Tanto que se me ocurrió En esencia Si eres mi sexta ante personal Y me llevarías con... ¿Cómo puedo decir esto? Me llevarías a mantener en contacto con los acontecimientos cotidianos de los estudiantes Y su vida cotidiana De gran información Es beneficiosa Sobre cómo evitar cualquier daño potencial Mientras ataques de fantasmas Esto es presente su edad ¿Vale? No quieres explotar Cualquier cosa que puedas hacer para ayudar A ser de la mejor embajada Mejor de la seguridad para sus estudiantes Mejor sería para todos nosotros Bueno, si es la mente Quien es tentador de esperar y difundir propaganda Ordenada por la escuela y mis compañeros de esa manera Sin embargo Si realmente lleno en este momento Y una serie de otros looks escalares para ejecutar Supongo que entiendo Oh bueno, es una lastima Habría pensado que serías perfecta ¿Cuál de esta relación? Amiga de ti ¿Qué tienes tú con los fantasmas? Bueno, así es todo ¿Qué necesitas? ¿Por qué no lo crees? Lo creo que es mi hermano Jasmine ¿Y eres mi hermano? ¿Por qué no sabía de esto? Esa Definitivamente me ha mencionado antes Soy un poco fácil de olvidar Pero es todo fantástico Tengo un segundo phantom para ayudarme a trabajar en esto No sé si te acuerdo con nada Que tengas Fu Hermano ¿Qué? ¡Qué huellas! Oye, espera un segundo No puedes simplemente Ahora bien Hay muchas cosas en las que podemos comenzar Y en realidad Tengo una lista de ¡Bajo mierda! ¿Pasa algo? No solo el día que tengo un importante reunión de profesores A ver que estos tres momentos Habrá un llamado para justo después de la reunión de la asamblea Realmente me debería atrasar las cosas Me perderé contacto contigo cuando tenga algo concreto Para que me ayudes Soy Danny, directo Danny, por supuesto Obviamente estoy un poco despistado en ese momento, por favor ¿Está bien? Como te dije, te haré saber conseguirte a continuación, ¿de acuerdo? Claro, supongo que intentaré ayudar lo mejor que pueda ¿Qué puedo hacer para ayudar en esta situación otra vez? ¡Maravilloso! ¡Gracias! Ahora, si me disculpan Seguro que últimamente se están metiendo cosas en el plato O bien, se llama pareceros bien no temables Aunque a veces se distrae un poco Esperemos que en realidad sea útil Bueno, vamos a ver A Duke y a San ¿Qué pasó con ellos? ¿Hay clase? Vamos a ver A... 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 pero otra vez el molde bueno supongo que no bueno estos dos piedras super high es similar a summer time la verdad es que lo lo miro asi vamos a hacer nada mas donde estan los espacios, el baño de chicas el baño de hombres la cafetería el interior donde subimos la oficina de la enfermera realmente termino una boleta porque a cada vez en el tiempo como esta la valeria me atrapan ahi se cambian y la enfermera kate de acá pues tenemos la oficina del director los de lengua las pendejadas los casilleros bueno lo tipico no creo que ya vimos por encima el colegio pues nada no que mas vamos a hacer saltamos y vamos a dormir se acaba el primer dia de clases pues repetir la rutina no ir a la escuela en el que espero no me digas es bien tenas t-burger esta abierto de nuevo escuché que tuvieron un problema con las ratas durante un par de semanas y tuvieron que cerrarlo todo tucker y yo salimos comprar papas fritas y chile ahí todo el tiempo hombre entonces cuando esta ya sale hasta que se acaba parece que estan haciendo algún tipo de deslanzamiento definitivamente tendre que echarle un vistazo bueno dejemos aqui en el segundo dia de clases cero de de dólares asi que nos vemos en la siguiente amigos bye bye bye